...que hablan en la voz del jury y la presencia del primer actor, Pedro Armendariz. Es lo que verás esta noche en El Tímpano. No te lo puedes perder. Como artista soy conocida del nombre El Juri. El Juri es mi nombre, mi apellido del lado de mi madre. Ella es compositora también. Ecuador es como es la casa, es el hogar central en mi corazón. Mi familia se movió a Nueva York cuando tenía año y medio, entonces soy bien americana también. Me llaman ecuagringa porque soy ecuatoriana pero criada en Nueva York. En este disco que está lanzado aquí de nuevo, se llama En Paz. Es un disco que es una reflexión de algo bien personal de mí, que es una fusión de mis influencias, ritmos variados y ritmos globales. La guitarra es algo para mí. Cuando yo era niña yo empecé con piano y tocando varios instrumentos, pero la guitarra era una atracción para mí como compositora porque es como un amigo que uno puede viajar y escribir una canción. Y es una orquesta, uno solo. Y después en el escenario de rock en Nueva York, tocando en los clubes de CBGB y todos los clubes famosos, me atraía la guitarra eléctrica y de ahí sale mi sonido eléctrico. Soy una artista con Gibson Guitars y a veces me llaman Carlita porque mi estilo con los influencers latinos y rock como Carlos Santana. Y eso es un honor. Los latinos tenemos mucho en común entre los diferentes países y eso es algo bien importante. Para mí también ser unidos como latinos, eso es bien poderoso. La noche viene como un coche La noche viene como un coche Quiero dormir con mis ojos cerrados Quiero dormir en paz Libertad 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 No te escondes más Libertad Para el pueblo Quiero dormir en paz Quiero dormir con mis ojos cerrados Quiero dormir en paz En paz Quiero dormir con mis ojos cerrados Quiero dormir en paz Levántense, despiértense Levántense, despiértense Despiértense al nuevo día Quiero dormir con mis ojos cerrados Quiero dormir en paz Quiero dormir con mis ojos cerrados Quiero dormir en paz En paz En paz En paz Maravilloso Oye, tú le cantas a las verdades universales con esta canción, con este disco que terminaste ahora, los ritmos globales por ahí dices en tu disco, ¿no? Sí, son perspectivos míos, pero escuchando a otra gente, pues, porque vivir en el mundo es escuchar a otros Ok, la retroalimentación finalmente Bueno, y tú vives en una ciudad donde debes escuchar todas las, bueno, donde seguramente escuchas todas las corrientes musicales, todos los ritmos, las... Oh, yeah Confluyen ahí una serie de Nueva York Sí, y mi... ¿Quieres sentarte? Sí, aquí puedes hacer lo que... Siempre lo haces Haz lo que quieras, siempre lo haces Yo veo que en ti hay mucha libertad en tu trabajo, te veo muy libre Eso es lo que sentí con el disco, yo hice muchos otros discos, pero con este es mucho más personal, me metí más adentro en como una cueva, yo estaba escribiendo canciones y abriendo mi corazón más y lo que vi en el mundo era bien, cosas como injustos y... Se dicen justos, ¿no? Sí, muy injustos Sociales, no soy política Son políticos, sí, porque estamos interesados en lo que va a pasar en el mundo, pero era más social mi mensaje Paco y Olga, ¿qué dicen cuando voy a intentar? Mi padre es un gran actor y mi madre compositora, entonces para ellos el mundo de arte original es bien importante y ellos me enseñaron la importancia de ser único y por suerte cayó en mis venas también Claro, y te ven cantar y son felices Este disco se llama En Paz, aparte desde que lo... En Paz, en Paz, que estar en Paz Como necesita este mundo Y hablas de dormir con los ojos cerrados, hablas de dormir en paz, y hablas de un nuevo día, ¿cuál es ese nuevo día que tú sueñas, que tú anhelas? Yo pienso que todos tenemos adentro la oportunidad y puede ser que no nos damos cuenta, pero podemos sobresalir de lo que está pasando y ayudar y levantarnos y coger tu mano, ayudarle en vez de, you know, pasearte y estar no tan hostil Tan hostil, claro Hostil, más A la defensiva Y me imagino que para ti de ser ecuatoriana y bueno, hoy por hoy vivir en Nueva York en este... ¡Qué padre! En este, como dicen, el ombligo del mundo en Nueva York Debemos ir a visitarte Debe ser fuerte para ti, ¿no? El Curio, o sea, un cambio bastante drástico Sí, pero yo fui como joven cuando yo estaba visitando a la familia en Ecuador, eso era más drástico y poco a poco me di cuenta de mis raíces más y más poderosos porque estar en Nueva York uno está como más con lo que está pasando, lo que es hip y trendy en rock music, todo lo que me encanta sobre rockera, pero también los raíces son bien importantes y esa balance es lo que tenía la suerte como inmigrante de tener las dos influencias Claro ¿Qué más quieres? ¿Qué chuki? El Curio, Carlos Santana Oh, un dios, un dios, porque él tenía la idea de la fusión y eso es muy importante en la música porque yo no voy a tocar funk mejor que James Brown, ¿no? Y... Claro, y la idea no es esa, competir, ¿no? Tú tienes una propuesta propia que tienes influencias de mucha gente y... Su propio estilo, en vestir, en estilo Exacto, él es una influencia para mí, lógicamente, porque soy guitarista Y tu disco sí tienes mucha fusión, tienes reggae, tienes flamenco, rock, blues, este, montuno Sí Exacto Porque para mí las canciones son lo que importan y después el arreglo de cada canción lo que apoya a esa canción Como yo llegué a este disco con esa actitud ¿Cómo ves este país? ¿Qué te encuentras en él? Oh, me encanta porque, número uno, porque tengo un nuevo disco y venir a un país a donde me entienden, la letra de mi música, no es así en Nueva York o en los varios giras que fui en los Estados Unidos, siempre es mezclado el público, no todos entienden la letra Ok Y estoy en un país que yo, yo tengo muchos amigos mexicanos en Nueva York y siempre me dicen, tienen que ir, tienen que ir porque usted va a entender lo que, van a entender uno al otro Mi música aquí y usted, la gente de México y eso es como me siento ¿Cómo me siento? Sí, canción ¿Tienes otra que cantarnos otra? Sí, vamos a irla, otra 100 más Ok Sí, adelante No importa, no abusamos de ti Abúsenme, está bien Vengo a que abusen de mí a México Sí, estoy acostumbrada Yo soy tu única canción Yo soy tu alma Y no te voy a abandonar Yo soy tu única pasión Yo soy tu alma Y no te voy a abandonar No te voy a abandonar Porque sí, mejorará Pero no te perdonará Tampoco No te voy a abandonar Porque sí, te escuchará Pero no te perdonará Tampoco Tampoco Yo soy tu única canción Yo soy tu alma Y no te voy a abandonar Yo soy tu única pasión Yo soy tu alma Y no te voy a abandonar Tampoco Música Música Venga Música Música No te voy a esclavizar aunque sí Te escuchará pero no te perdonará tampoco No me voy a esclavizar aunque sí Te escuchará pero no te perdonará tampoco Tampoco Yo soy tu única pasión Yo soy tu alma Y no te voy a abandonar 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 tampoco No te voy a abandonar No te voy a abandonar No te voy No te voy a abandonar No te voy a abandonar Música 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 Cinco, cuatro, tres Pregúntame que me quieres comentar Maestro Gracias Yo me llamo Pedro Arrendaris ¿Y tú? Yo creo que la gente de la comunidad cinematográfica es una gente plenida Es gente muy creativa, muy divertida, muy simpática Se trabaja muy bien con ellos Hacemos películas Algunas malas, otras buenas, otras mediocres Pero siempre hay algo simpático durante la filmación de una película Y se divierte uno mucho Es una actividad muy simpática Tal es así que yo creo que es el arte del siglo XX Y posiblemente el siglo XXI La actuación es hacer una cantidad de personajes Y entonces cuando te ofrecen uno O lo inventas o lo interpretas Pues te integras él Te haces una investigación de qué tipo de personaje es Y luego vas poco a poco metiéndote en el personaje Y lo haces Por eso nos pagan A veces no te pagan A veces te llegan a deber A veces tú les quedas a deber A veces llegas tarde O sea, este tiene una serie de cosas Y para ser bueno tienes que estudiar Yo soy un ciudadano mexicano Mexicano y multifacético y polifacético Y eso es todo Me gusta mucho vivir Me gusta mucho la vida ¡Chan chan! No, no, se puede pasar Señor, por favor Señor, por favor No, no, sí Sí, 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 adelante ¿Cómo estás tú? ¡Qué gusto! ¿Cómo le va usted? Bienvenido ¡Dama! ¡Mírala nada más! ¡Qué folclórica está la chica! ¡La niña Mariana! ¡Hoy ando de folclor! ¡Qué honor! ¡Ecuatoriana! Que vive en Huyo Xerie Y mira nada más Y galletitas Galletitas lo que tú quieras Mi querido Pedro No hay que comer Porque con estos Ya sabes lo que te pasa Te tiras unos pumes diabólicos ¡Ay! ¡A ver! ¿Y qué es todo esto que tiene? Mira, aquí tiene el DJ Hook ¡Qué de Kink! ¿A dónde va ese tubo Que tienen ustedes allá? Ese va a dar acá afuera Un drenaje ¿A un drenaje? ¿Que va a dar la cámara de senadores? Exactamente ¡Ah, claro! Pero lo tenemos Amigos tuyos Sellado de aquí Para que no se metan las ramas ¿Qué dice Tepoztlán? ¿Cómo vas por allá? ¡Fantástico! Te diviertes ahí, ¿verdad? Yo les recomiendo que no vayan Para que no me la lleven así Porque lo voy a Y uno les recomienda un lugar Entonces ahí va la gente Y se llena de turistas Que son indeseables, ¿no? Ajá Pues eso déjennos a nosotros Que tenemos la culpabilidad De ir a Tepoztlán Y a Siguatanejos Claro, claro, claro Oye, pero a mí me da la impresión De que eres un hombre Que necesita muy pocas cosas Para vivir Are you talking to me? Are you talking to me? Yes, we're talking to you Are you talking to me? Yeah Yo no necesito nada Claro Por eso se enojan tanto A la bola de güeyes esos Que andan por allá Que te dicen Ustedes necesitan... No, no, yo necesito de nadie Más que de mis nietas Y de la amistad de ustedes Muchas gracias Y ya... ¿Cuántas nietas tienes? Dos Una que se llama Manuela Y otra que se llama Antonia Que son diabólicas las dos Que bien Tremendas, que brutas Oye, y de pronto te metes al mar En una lanchita, en agua No, no, no Te da miedo Nada que haga rrrr, no Te tienes miedo Arremata Velerito Y luego yo me voy acompañado Para que de regreso Ellos Y mis hijos ahí andan abajo Ay, que baja No, no, no Yo aquí me quedo solito, quieto Bueno, y la casa donde vas En Ciguatanejo ¿Tú hiciste el proyecto? Porque tú eres arquitecto Yo soy arquitecto De profesión primera Como dicen por ahí Yo soy arquitecto Por ti seré Ok ¿Y cómo es el cambio De arquitecto a actor? Digo, obviamente sabemos Todo el... No, la influencia de tu padre Pero... ¿Por qué decides cambiar De la arquitectura A la actuación? Porque me quedé jobless O sea, de pronto No... Yo terminé De trabajar y colaborar Con el arquitecto Ramírez Vázquez En el Museo de Antropología Con el... Con don Julio Prieto Y entonces ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues quién sabe Entonces, don Pedro Ramírez Vázquez Pues vayase usted a Bélgica A hacer un edificio Que voy a hacer ahí Entonces yo dije Pues Bélgica Toda mía Me sale en Bélgica Pero luego se cayó el edificio Y me regresé a México Y no, no No se cayó así Sino que... Se cayó el proyecto No, no, no Como arquitecto Qué barro Qué buen actor es usted, don Pedro Por supuesto Por eso me dediqué a la actuación Y entonces Y entonces El... Este... Me vine a México Y Arturo Ripse me dijo Vamos a hacer un cortito, hombre Bueno, pues vamos a hacer un cortito Y tú pum, paz y ya Y de ahí Otro cortito Y luego bueno Los de ANDA me llamaron Y empecé a hacer películas Y entonces ya la arquitectura Se quedó a un lado Aunque yo sigo siendo Un súper lector Y un súper fan de la arquitectura Porque me voy muy seguido Hacer viajes Gastronómico Arquitectónicos Vamos a comer bien Y a ver arquitectura Muy bien Y hacer un poco de anarquía Por ahí Porque ya ves que hay que ser anárquicos Pronto, sí Yo tengo un partido político Que es Anarcos y Varita Somos anarquistas y borrachos Que es muy importante Oye, qué maravilloso No necesitas una colaboración O sea, que tú te viste de chavo Y dijiste Sí po... O sea, me veo como actor Puedo ser actor No, no para nada No Yo trabajaba de extra en las películas De mis papás Además me corrían Porque levantaba mucho polvo Y decían A ver, a mí me decían El pollo de chico Entonces, que se suba al caballo El pollo Oye, no fríes Ni me pagaban Y me inventaban la madre Los güeyes Imagínate nomás Con Roberto Gabaldón Entonces yo estaba muy bien a caballo Y corría para allá Y corría para acá Y de pronto Pues talía lumbre de unas chimeneas Y yo brincaba Entonces, hasta que me caía Dos o tres veces ¡Ay pollo! ¡Ya está! ¡Páguenme! Y entonces ya no me caigo ¿La hacías de doble? Claro, no de doble Sino que decía yo Stones Brincaba yo Estaba yo chavito Es más, mi papá Iba a hacer una película Ahí en Coautla A un lado del Teposteco Y entonces yo me fui con los caballos Yo tendría diez, once Y entonces me fui con los caballos Y este Yo el viernes me fui con los caballos Y el domingo no llegaba mi papá Y entonces le digo al productor Oye, y mi papá Tu papá se enojó conmigo Y ya no va a hacer la película ¿Cómo que no va a hacer la película? Y yo Ah pues no sé Entonces hablo a mi casa Le digo Oye papá estoy aquí en Coautla wey ¿Cómo me voy? ¿Con quién te fuiste? Con los caballos Pues te regresas con los caballos Y ahí me quedé Una semana con los caballos y así Y entonces ya la semana siguiente Cuando ya había que hacer la transportación Ya me mandaron a México Y llegué con mi jefe Oye mi jefe ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? ¿Por qué me dejaste en Coautla? Yo Así Se hacía el tarugo Pero tu papá debe haber sido un hombre muy simpático Sí Y muy agradable Y social Muy berrinchudo también Tenía su carácter Sí, tenía Porque a mí me preguntan ¿Cómo era su papá? Como en la pantalla digo Era peor Porque sí Se enojaba La única que lo controlaba era mi hermano Porque llegaba a mi papá ¿Qué pasó papá? Se acabó ¿Tus hijas te controlan a ti? A mí, yo, mira Yo tengo un problema de identidad diabólico Primero porque yo era hijo de Pedro Amendares Luego fui el papá de mis hijos Yo ahora soy el abuelo de mis nietos O sea que yo no sirvo para nada Pero sí conoces el Jury Sí Has ganado a Ecuador, ¿no? ¿Cómo no? En Guayaquil Y conoces a mi padre A tu padre, claro Sí, uno de los actores más famosos y prominentes No únicamente de Ecuador sino de Latinoamérica ¿Te gustaría interpretarnos algo el Jury? La vamos a hacer cantar otra vez a Daniel Sí, bueno Yo creo que a Pedro le encantaría oírla ¿Verdad? Por supuesto A todos Sí, claro Pero no estamos abusando ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Me dejas? Me encantaría Yo me meto Yeah Venga Lejos del cielo equivocado Se oye el silencio Lejos del cielo desengañado Se oye el silencio En una jaula encerada entra el frío Luz apagada, apagada, aislada Lejos del centro se mire para adentro lamentable Lejos del centro se mire para adentro lamentable Lejos del cielo desengañado En una jaula encerada entra el frío Luz apagada, apagada, aislada, aislada Luz apagada, apagada, aislada En una jaula encerada En una jaula encerada En una jaula encerada Lejos de la vida regular No me importa esperar Lejos de la vida regular Lejos de la vida regular No me importa Escapar En una jaula encerada En una jaula encerada Entra el frío Luz apagada, apagada, aislada En una jaula encerada In una jaula encerada En una jaula enserada En una jaula enserada Oh, entra el frío Oh, entra el frío Oh, entra el frío Piano, bajo, drum programming Cualquier cosa que me den, experimento Pero mi guitarra es mi Oye, y tus textos los haces en español ¿Y también haces textos en inglés? Cuando, como compositora Yo empecé mi carrera en inglés Las canciones en inglés, los discos en inglés Y poco a poco salieron mejor en español Porque es una lengua tan romántica Y que cae bien, muy bien con la música La lengua castellana Una belleza ¿Y lo piensas en español? Sale la canción a veces en inglés primero Y se queda en inglés Y a veces sale en castellano primero y se queda Pero yo he hecho discos que tenía las dos versiones ¿Espanglish? ¿No hay uno en Spanglish? Hay algunos que tengo Hay una canción que tengo El coro es en inglés Pero los versos en castellano, por ejemplo ¿Tú no cantas, Pedro? Por supuesto ¿No viste el violinista en el tejado? Sí, señor Y los productores Debes tener por ahí composiciones tuyas Yo estoy casi seguro Pero por supuesto Una que se llama Agárreme si puedes Agárreme si mismo Mi famosa canción No, a ver que va a tener composiciones No, pero en el violinista en el tejado sí canta Claro Me hechas con singular alegría Claro, es que canté Durante dos años Porque dos años Y todos los días es una bronca Tienes que aprender Entonces tuve que tomar mis clases de canto Con la Adriana Mi gran maestra de canto Y lo hicimos los productores Que esa era Después dos Y la de Mel Brooks Ajá, ajá Bien difícil de hacer Porque esa era una obra muy complicada Muy difícil Por todo lo que implicaba La escenografía Los movimientos escenográficos Y todo Se veía muy facilita ahí afuera Pero ahí adentro Unas broncas Si te descuidabas Te cortaban aquello que te conté rapidito Rapidito ¿No entiendes lo que te quiero decir? Oye, mamacita chula Ya me quedé Y si te llegaste a disfrutar El canto O sea, una faceta más A mí me pasa fantástico Porque además Cuando me ofrecieron a hacer esto Y dije Yo cantar Están locos Ya más en el escenario Y poquito poco Lo fui agarrando Y sí Y es la batería Todo el mundo puede cantar Y lo más importante En el musical En la comedia musical Es el director Porque el director Que está ahí Un, dos, tres Porque todas las músicas Todas las comedias musicales Están basadas En la rítmica de la música Y así es caso Y tú estás haciendo un texto Y de pronto a nadie Volteas Y si yo fuera rico Y entonces tienes que arrancarte ¿Me entiendes? Y si la pierdes Te perdiste, güey Y ahora le agarras Toda la compañía Y todas las comedias Son eso Y se nos fue para allá Bueno, son esos momentos Que han marcado tu vida Así que dices Esto es lo que me dijo En mi vida Que yo iba bien O que yo iba mal O que Debe haber algo Cuando nacieron mis hijos Y mis nietas La carrera Mira, la carrera Es una cosa divertida Yo tomo una carrera Como eso Como una carrera Como un Profession Una profesión Un acto Por el cual Claro, tienes que estudiar Y si te gusta Como a mí me gusta Y como a ti te gusta Y a ti y a todos nosotros Pues tú sí te dedicas a estudiar Que es lo más importante Yo creo que hay que estudiar Porque aquí en México Pasa que muchas actrices Y actores Ay, pues fíjate Es que mira yo ¿Me entiendes? Y se ven guapitas en la tele Y ya creen que no Entonces quieren ser famosos Y no buenos Entonces eso pasa mucho No lo vas a hacer en México Pero bueno Entonces sí hay que estudiar Mira, Marlon Brando Hizo casting por El Padrino ¿No te acuerdas aquella? Marlon Brando Sí que se metió Los dos Exacto Y si hay todos los algones aquí ¿Me entiendes? Entonces Hizo casting Marlon Brando Porque no lo voy a hacer yo Brando el mejor actor Que ha visto en la historia El cine Pues hay que entrarle Ahora Hay veces que hace O sea, tú lees Y te dices Pues esto sí me interesa Y sí tengo ganas de hacerlo Claro Entonces si te dices No te importaría Ser un casting Por supuesto que no Ahora te invita En una película Concha la planchada Y dices tú No fíjate Conchita Yo tengo que Echarme una torta De Toledo Hija Te duele alto la pancha Pero también hay producciones Que empiezan Perdón Desde el momento En que se hace el guión Y el director dice Este es Pedro No, pero a mí Es lo que más me gusta A mí me gusta Involucrarme en los proyectos O sea, yo Las películas La ley de Herodes Y todas esas películas Que yo he hecho ¿Hasta dónde te metes? Yo desde el principio O sea Oye, tío Pedro Porque ya ves que Estos niños Yo soy como el tío de ellos Tío Pedro Sí, así me dicen Estos güeyes El cuadrocito Y todos estos Que ve los que éxito Han tenido Sí Picudísimos todos Bueno, ¿qué les parece Si nos interpreta algo Mexicano Para nuestros grandes invitados De este día ¿Cantamos algo? Sí ¿Van a cantar otra? Pero ahora Mexicano Venga ¿Van a cantar otra? Pues yo camino al mar No quiso ir más allá Se decidió y rompió Con la promesa Yo no entendía bien Y es que así solo ayer Ir juntos rumbo al sol Era su vida Qué gran razón me dio Nunca pensé estorbar Y mucho menos cerca de nada Para matar su libertad Jamás fue mi intención Yo la dejaba ser como era Yo la dejaba ser como era Yo camino al mar No quiso ir más allá Se decidió y rompió Con la promesa Hoy se marcho y por qué Mírame cómo estoy Tengo las ganas desgarradas Siempre traté de ser Buen compañero es más Admito que tuve Admito que tuve mis faltas Que gran razón me dio Nunca pensé estorbar Y mucho menos cerca de nada Y mucho menos cerca de nada Matar su libertad Jamás fue mi intención Yo la dejaba ser como era Yo la dejaba ser como era Yo camino al mar No quiso ir más allá se decidió y rompió con la promesa. Siempre escuchaba música en castellano, en español y en inglés también de joven porque mis padres tangos, boleros, valses, pasillos, tenía letra, compositora y grababa y tenía discos en Ecuador y escuchaba eso y música afro cubano, los discos de mis padres, entonces sí, me encantó como se cae la palabra en algo... La rítmica. Rítmicamente. Como Lucho Dalla, ahí tienes Lucho Dalla, Lucho Dalla que es el jefe, ese güey es el jefe. Lucho Dalla ve nada más sus canciones, luta la vida, pero la metes en inglés y te apuesta que no, en castellano sí jala todo, pero el cuate, hay una rítmica muy especial para el drama, para la canción, para extraerle la raíz. Claro, y eso al actor le funciona, o sea, tú tienes que aprender a decir las cosas, porque esa es una de las cosas que les pasa mucho a los actores jóvenes, que dicen las cosas mal. ¿Y tú te identificas con el drama? Por supuesto. ¿Sí? Sí, 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 a mí me encanta. Bueno, lo que pasa es que yo soy chistosón y tú saco comedia, pero yo he hecho muchos dramas y he hecho cosas así muy tremendas y de malo, malo, pero perverso. Oye, pero cuando dices tú que los nuevos actores dicen las cosas mal, ¿y el director qué tan responsable es de eso? Lo que pasa es que hoy no hay tiempo, para la tele, vámonos. Rapidito, ¿cómo queda? Oye, me graban 30 minutos diarios, o sea, van hechos la mocha, entonces sí, y tú ves la diferencia, o sea, los actores, bueno, pues ahí están, se nota, pero no estoy hablando nada más de México, estoy hablando de los gabachos también, la tele gringa y los actores, las películas gringas hoy en día, velas, son malísimas, malas, con un efecto especial de... Sí, sí, sí. ¿Y la historia qué? Ah, la historia, porque tú vas al cine y dices, oye, qué buena película, sí, porque hay unos efectos buenísimos, ¿y de qué se trató? Ah, pues no sé, ahora vienen ahora los arieles justamente, en el mes de marzo vienen la tele de los arieles, y la academia tenemos que ver todas las películas, y entonces sí tenemos, sí ves muy claramente cómo se ha desarrollado el cine mexicano, y no únicamente en el largometraje, por ejemplo, hay expresiones fantásticas en el documental, por ejemplo, recibimos como 16 documentales largos, sobre todo de mujeres directoras, ¿no? ¿Tienes idea? Qué buenos de qué, pero buenísimos, uno de Lidia Cacho, que mira, se te brinca la chispa. Ah, entonces ya sabes quién va a ganar. ¡Ajá! Voto democrático, ahora sí invitamos a toda la bola de arielados para que no frieguen. A ver, ¿cómo funciona un poco el tema de los arieles? Para la gente que no sabe. Claro, el tema de los arieles, primero, tiene que haber unas nominaciones, entonces esas nominaciones, vemos las películas que están, primero se hace una convocatoria, entonces los cortometrajes, el largo cortometraje de ficción, documental, etcétera, etcétera, se inscriben, vemos estas películas, luego viene la convocatoria de largometrajes, se inscriben las películas, y variando, ¿no? Entonces los académicos, que somos 20 y tantas gentes, vemos esas películas, vemos todo, todo el material, y votamos y hacemos las nominaciones, porque si ese material, son muchas películas, las dejáramos a que las vieran, no las verían, entonces nosotros los vemos, y luego ya para el premio del ariel, invitamos a 600 y pico arielados que ha habido durante la historia del ariel, que vayan y se inscriban a la academia, se inscriben, y entonces ellos ven las películas, en su caso, en el don, lo que tú quieras, o en las carteleras, si están algunas en las carteleras, y luego un día, o durante una semana, se va y se vota en las urnas, y llega el notario, levanta, y la ganadora es fulana tal, el día del entrego de los arieles, ahí me entregan a mí los sobrecitos, yo tengo que firmar, y toda la madre está... ¿Limpiecito y todo? No, 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 por supuesto. No, no, y siempre ha sido, ¿eh? Bueno, sobre todo de que Jorge Fonsi, Dianita Bracho y yo, hemos sido los premios, es muy limpio, y mucha gente dice, ay, no, que ya sabe, no, que no sabe, yo veo todo el material, porque tengo que ver todos los cortometrajes, entonces ves mucho el material nuevo que está filmándose en México, porque además una cosa que es muy buena es que ahora, antes lo teníamos restringido como la academia americana, a 35 y 16 milímetros, se abrió el video, y entonces han entrado una cantidad de jóvenes de escuelas de cine, y es buenísimo ver todo el producto que sale de la imaginación de los chavos, y entra todo, ya les pedí que a las escuelas de cine que hagan una selección previa ellos, porque luego me mandaban 600, y yo dije, oye, es chucha, no jodas, ¿no? Entonces ya la seleccionan ellos, ya nosotros decimos como 25, 30, pero ahorita tenemos que ver 70 películas, entonces te tienes que sumar un cachito ahí, ¿me entiendes? Salimos con los ojitos así como Snoopy, ¿me entiendes? Hablando con los ojitos así como Snoopy, cuando tú eras un chavo, había un referente para ti, había alguien que te iba dando como guía, y quizás a ti eso te, fue un par de aguas en tu vida, que alguien, algún actor importante te haya marcado, tú eres ahora un referente de mucha gente, ¿qué le puedes decir a un chavo que está haciendo quizás malas cosas o mediocremente? Lo que comentábamos al principio, que estudien, hay en Nueva York, las mejores escuelas de actuación están ahí en Nueva York, las TED, la Adler y el Acto Studio, que tienen ramificaciones en otros lados, pero hay que estudiar en México, hay buenas escuelas de actuación, pero no tienen el potencial este norteamericano de la escuela, de la enseñanza, de la academia. ¿Tú no tienes plan de hacer eso? Brincan de aquí a la telenovela y luego brincan, ¿me entiendes? Entonces es algo complejo. Pero tú ves el training que tienen los actores americanos, cantan, bailan, se zumban Shakespeare, se zumban Tennessee Williams, ese es el training que tienes que tener. ¿Por qué? Porque están en activo todo el tiempo. Oye, el Jury, ¿alguna vez has actuado? No, solo como joven en una película de mi padre, pero no, eso no es mi, no es lo que me llama, es la música siempre. Bueno, finalmente estar en un medicinario. Pero me encanta el teatro, me encanta la película, la televisión, todo cinemático por mis padres. Pero un musical company. Claro. Sweet Charity. ¿Cuál prefieres, teatro o televisión o película, película, yo sé, porque es gran actor, pero... Mira, si es bueno, si es un buen material, lo que sea. Es muy importante. Pero a veces no tienes ganas de hacer un teatro o una obra. A mí el musical comedy me encanta. El musical comedy, qué bien. Hacer el bionista del tejado. Ah, qué bien. Y a más eso, de salir y yo, por ejemplo, cuando me ponía ahí en la cosita, ahí empezaba yo, y empezaba la orquestita, y yo por ejemplo, y si yo fuera rico, y la gente, y si había comunidad judía, ni te digo, bueno, ya era un criterio. Oye, ¿sabes qué militar? Y luego empezaban a cantar conmigo, digo, pónganse el tono, bueno, entonces ya. Eso es lo divertido del teatro, que sí te conectas con la gente. Claro. Y la película es un arte, entonces, grabar música es un arte, me encanta grabar y me encanta estar en vivo también, pero gran diferencia. La película, en el cine tienes que tener mucha conciencia de quién eres tú adentro, porque en el cine dicen que si no pagaste la renta se te nota en la mirada. Porque como dice un francés, dice, en la mirada del actor está el pensamiento del público. Entonces, ¿me entiendes? Eso está importante. Qué responsabilidad. Eso, eso, volteas y la miradita esa, por eso hablando era, ¿a qué lo pensamos? ¿a qué lo pensamos? ¿a qué lo pensamos? ¿a qué lo pensamos? ¿a qué lo entiendes? Es, 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 eso. Ser muy, muy real. Porque la camarita te la ponen aquí y ya, güey, si esas mentiras se te notan. No hay engaño ahí. Entonces hay que saber mentir. ¿Ah, sí? Ah, claro. O sea, hay que ser actor. Hay que ser actor. Pero no hay engaño con uno mismo. No, 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 tú sí, voy a mentir y eres auténtico porque estás mintiendo. Ya no sé, ¿qué es eso? A ver, ajá, ajá. ¿Qué cantamos otra? ¿Quieres cantar ella? ¿Hacemos algo juntos? ¿El pasillo? Sí. Las botas aquí de Marianita. ¡Órale, güey! Tienen su estilo, ¿eh? Yo soy coleccionista de botas. Eso sí. ¡Ay, ok! ¡Venga! Yo siempre lo amaré como en un sueño sin confesarle nunca mi tenaz quimera. Porque al tomar una expresión cualquiera, tan, tan amor parecerá pequeño. Constantemente me derror y sueñar y pasarán muchas primaveras sin sospechar que por la vez primera. Soy adoradora, pero no soy su dueña, soy adoradora, pero no soy su dueña. Soy adoradora, pero no soy su dueña, yo siempre lo amaré como en un sueño sin confesarle nunca mi tenaz quimera. Porque al tomar una expresión cualquiera, tan grande amor parecerá pequeño. ¡Venga! 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 Constantemente me derrar y sueñar y pasarán muchas primaveras sin sospechar que en palabras primeras. Soy adoradora, que no es su dueña Soy adoradora, pero no soy su dueña Soy adoradora, pero no soy su dueña Adoradora, adoradora Adoradora, adoradora Soy adoradora, adoradora Pero no soy, eso no soy No soy su dueña No soy su dueña ¿Y cuáles son tus buenos vicios? El vinito, con jabón y vino, añejo, se cría buen pellejo Como dicen por ahí, ¿me entiendes? Oye, Jury, ¿y ahora a dónde andas por ahora? ¿Dónde estás dando, promocionando tu disco? Promocionando el disco en paz aquí en México Voy a hacer gira en los Estados Unidos y en México Y después de eso España y Ecuador Pero México es primero Claro, país latino Y de México, el tímpano Sí El tímpano Tiene el nombre de cantina el tímpano, ¿verdad? Sí, vean Seguramente aquí habrá chinguirongo No hay chinguirongo aquí Y se les ve que, ya les veía lo blanquito de los ojos Y seguramente Ya no está tan blanquito Estamos para secretario general y para primer vocal del partido De nada cosibarita Claro Oye, ¿con qué tocamos? Esta canción se llama Tierras Es la primera canción que escribí para el disco Y habla de los linderes del mundo que no debemos pelear Debemos unirnos y me van a ayudar, ¿no? Ah, venga Aquí el checho que es el bueno para percusión Híjole, me acabo de descubrir y me duelen mucho las manos De dónde viene De dónde viene El temor En el aire En el aire Amado Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Y de celos Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Y de celos Tierras pobres Tierras tristes Tierras de mi gente Que quieren ser felices Tierras de los pueblos Con todas las raíces Tierras pobres Y tristes Cambio la vida La vida ya cambió Las fronteras Fronteras de todo el mundo Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Y de celos Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Y de celos Tierras pobres Tierras tristes Tierras temientes Que quieren ser felices Tierras de los pueblos Con todas las raíces Tierras pobres Y tristes Esperanza Esperanza y libertad Son los brazos Los brazos de la tierra Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Y de celos Libre de odios Libre de celos Libre de esperanzas Libre de celos Y de celos Tierras pobres Tierras tristes Tierras temientes Que quieren ser felices Tierras de los pueblos Con todas las raíces, tierras pobres y tristes Las tierras cambiarán, fronteras cambiarán Las tierras cambiarán, fronteras cambiarán Las tierras mejoran, fronteras mejoran 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 Las tierras Mejoran ¡Qué buena canción! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar en el Tímpano! ¡Muchísimas gracias!